La actriz posee una de las figuras más espectaculares de la farándula hispana Norquís Batista es una actriz de origen venezolano que ha conquistado al público hispano gracias a telenovelas de corte romántico. Entre las más destacadas están, Mi gorda bella, y, Mi ex me tiene ganas, esta última además incluye comedia, drama y suspenso. Sin embargo, debido a las circunstancias políticas que desde hace varios años azotan Venezuela, la actriz ha estado brillando en el teatro y conquistando con su sensualidad a través de Instagram. En una de las últimas estampas que ha publicado la actriz, Norquís vuelve a hacer gala de su belleza física endundada en un vestido negro, totalmente transparente en donde se le puede ver su diminuta tanguita negra. El resto parecería carecer de ropa interior, y es ese sutil engaño es lo que permite que la fotografía también esté cargada de erotismo y sensualidad. ¡Gracias!